¡Vale! 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 No me dejes sin tu amor, sin tus besos soy un pobre corazón No me dejes sin tu amor, a tu lado no hay pesares, no hay dolor No me dejes sin tu amor, tu recuerdo siempre va por un amor No me dejes sin el cielo, todo lo quiero, te da la luna, te da la luna, te da la luna No me dejes sin tu amor, no te da la luna, te da la luna, te da la luna Bulería, bulería, grande yo del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día, es que vivo enamorado de ti que te vi Bulería, bulería